Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión del curso de teoría de la imagen de la Universidad de AFIP. Hoy vamos a tratar un tema muy importante y es cómo se lee una fotografía. La imagen también puede ser considerada un texto y también es muy complejo de leer cuando no tenemos los códigos para descifrar ese lenguaje como en cualquier texto. Entonces aquí vamos a profundizar en una perspectiva de lectura de la imagen. Hay bastantes. Es un terreno amplio que ha sido muy, muy investigado. Pero aquí vamos a presentar una de estas posibilidades de lectura de la imagen que nos ofrece Javier Marzal. Entonces Javier nos habla de cinco niveles de lectura de la imagen. En primer lugar tendríamos ese nivel contextual que nos habla de quién es el autor, de todo lo que rodea esa imagen en términos históricos o geográficos. Ya tenemos un nivel morfológico mucho más descriptivo. Luego viene un nivel ya compositivo que nos habla de los elementos de la imagen. Y luego tenemos un nivel enunciativo que es algo que tiene más que ver con lo que la imagen ya no sólo declara como de forma icónica sino también lo que representa. Aquí ya en el nivel global hacemos una síntesis de los niveles anteriores y abarcamos como veremos más adelante asuntos que no han sido tratados en estos cuatro niveles. Para hacer este análisis vamos a tener en cuenta como ejemplo el baño de Tomoko, que es una fotografía muy importante de Eugene Smith, uno de los grandes fotógrafos de la historia del fotoperiodismo en el mundo. En el baño de Tomoko vemos un nivel contextual en primer lugar que nos remite a cómo se llama la obra, por qué se llama Tomoko, quién es el autor, su nacionalidad, el año. También hablamos en ese nivel contextual de algunos parámetros técnicos de la técnica con la que se hizo la imagen porque eso también es importante y algunos hechos biográficos o críticos sobre el autor. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, al baño de Tomoko, vemos que es una representación muy, digamos, similar a lo que hoy inspirada en la Pietá, que es una escultura de Miguel Ángel que estoy segura que muchos de ustedes la han visto. Esta es la primera imagen que se nos viene a la mente cuando vemos esta fotografía. Aquí tenemos la Pietá de Miguel Ángel que está también sosteniendo el cuerpo de la Virgen María, sosteniendo el cuerpo de Jesucristo. En la fotografía que veíamos de Eugen Smith, está también una madre sosteniendo el cuerpo de su hija, pero el cuerpo de su hija en lugar de estar hacia el lado izquierdo, está hacia el lado derecho de la imagen. Pero en una postura similar e incluso esta delgadez del torso también se puede apreciar en la fotografía, al igual que esa oscuridad en el fondo en el caso de esta imagen. En ese momento Eugen Smith estaba en Minamata, que es una población pesquera en Japón y ya está un poco mayor, tiene 53 años y en ese momento hay que tener en cuenta que este documentalista estaba muy comprometido con la verdad, como mostrar las cosas tal y como estaban sucediendo, porque cuando estaba joven, apenas tenía 18 años, su padre murió y los medios tergiversaron la historia de lo que había pasado. Entonces él se compromete a mostrar la verdad, por dura que sea, en sus imágenes. Las imágenes de Smith hay que ver que revolucionaron en muchos aspectos la idea que se tenía del reportaje, porque él fue capaz de poner como el dedo en la llaga. En este caso lo hizo documentando la contaminación por mercurio. Y cuando ya entendemos que estamos hablando de contaminación por mercurio, vemos por qué la deformidad en ese cuerpo que está cargando esa madre en esta imagen. También saber que estas fotografías, esta fotografía hace parte de un conjunto de fotografías que fue publicado en las mejores revistas de su época, como Lights, Hyundai, Times. Y muchas veces cuando vemos una imagen así como aislada, no podemos entender el fenómeno en todas sus dimensiones, pero si nos queremos saber un poco más o nos interesa el tema, podemos, aquí les dejo un link, consultar la obra de Eugene Smith y ver esta fotografía en su contexto. Tenemos aquí que Eugene Smith estaba en ese momento acompañado por una estudiante de Stanford de origen japonés que empezó a escuchar que había una población pesquera donde los gatos se volvían locos y donde la gente le hormigueraban las piernas y él quiso saber qué estaba pasando allí, ¿no? En ese momento se conocía esta enfermedad como la enfermedad de Minamata y era un mal neurológico causado por los vertidos de mercurio, por una corporación, una empresa que se llamaba Chiso, una industria química, que estaba arrojando veneno al agua desde 1932, es increíble. O sea, llevaba muchos años intoxicándose. Cuando Eugene Smith publica esta imagen, aquí vemos pues toda la deformidad ya en las manos, este torso, incluso esta cara, entendemos qué es lo que está pasando. Por eso es tan importante el contexto. Si no supiéramos dónde fue tomada, cómo fue tomada, en qué contexto fue tomada esta fotografía, no podríamos analizarla. Una vez entendido ese contexto, vamos a hablar del nivel morfológico. En el nivel morfológico hablamos desde un punto de vista más descriptivo de la imagen, de la tonalidad, del contraste, de la iluminación, es decir, de lo que nosotros vemos en esa imagen. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos la madre de Tomoko, por eso se llama Tomoko, que está cargando a su hijo, a su hija, perdón. Parece un niño, pero es una niña. Y está deforme y además está en una bañera japonesa, ¿no? Y Tomoko nació paralítica y con muchas deformidades debido a la intoxicación por Mercurio. Afortunadamente, Tomoko tenía otros hermanos, tenía seis hermanos y los demás nacieron sin problemas. Y ella murió muy joven, apenas cuando tenía 24 años. Vemos que el rostro de la mujer acá y la joven son el interés de la imagen. Que el grano, es decir, como esa textura que se puede apreciar en muchas imágenes que fueron tomadas sobre todo con película, no digitalmente, no es perceptible. Y eso le confiere a la imagen una sensación como de más realidad, no de ser una pintura, sino de ser una fotografía. Nos acerca de una forma más intuitivamente real, aunque sabemos que eso no es la realidad, pero hace que la relación con esta imagen sea más, digamos, transparente. Vemos aquí, en esta bañera, unos ángulos oblicuos, unos ángulos que podríamos decir como de pirámide, pero al mismo tiempo hay acá una redondez por los rostros. Y eso hace que podamos hablar de tensión fotográfica también desde el punto de vista más gráfico, más geográfico. La tensión se produce gracias a esas intersecciones, ¿no?, a esas variaciones entre los ángulos y las redondezes. También vemos una imagen con una luz muy dura. ¿Por qué llamamos dura? Porque hay una parte de la fotografía que está muy blanca, como esta de acá, de la pañoleta que lleva en la cabeza, o la pierna de la chica y otras partes que están muy oscuras. De eso hablamos cuando hablamos de luz dura. En general, se trata de una imagen figurativa, como ya habíamos visto, con mucha eficacia comunicativa, un elemento fundamental, es decir, que cuando alguien mira esta foto puede comprender el drama de esa víctima por contaminación de mercurio. Bueno, aquí ya tenemos el nivel compositivo de la imagen. Tenemos, por ejemplo, elementos como la perspectiva, el ritmo, la tensión, todo lo que tiene que ver con lo compositivo propiamente dicho. Con los tiempos de la representación, es el tiempo simbólico, subjetivo de la imagen, ahora lo vamos a ver en este ejemplo. Y con el espacio de la representación. Estos tres elementos son los que componen el nivel, el nivel compositivo o valga la redundancia. Entonces, ¿qué vemos acá? La perspectiva o el ritmo no parecen tan importantes en esta imagen. El ritmo tiene que ver con la repetición de elementos, como por ejemplo cuando tomamos una fotografía de un conjunto de bicicletas y vemos que se repiten las llantas de la bicicleta. Aquí esto no es importante. Es importante tener en cuenta que lo que no está presente dentro de la imagen también está sujeto a análisis. O sea, que muchas veces cuando no vemos algo, entonces también lo mencionamos en esa lectura de la imagen. Luego, tenemos también una tensión compositiva. Cuando hablamos de tensión compositiva, hablamos con esa situación dramática que está mostrando la imagen y con esa desproporción que hay entre ese cuerpo del joven que es muy delgado, con ese torso de su madre que es más bien fuerte, aquí en los hombros vemos eso. Y a veces ese antagonismo entre las formas también es importante dentro de la representación. Podemos decir que el peso de la composición recae en los rostros. ¿Por qué? Porque los rostros son lo más importante de la imagen. Y luego también tenemos una ubicación desbalanceada de los pesos. ¿Qué quiere decir eso? Porque mientras acá hay muchos elementos compositivos al lado derecho de la imagen, tenemos al lado izquierdo una imagen mucho más vacía. Luego, si apreciamos lo que significa la ley de los tres tercios y cómo se aplica, encontramos que la madre está situada en una de las intersecciones de los tres tercios. Los tres tercios consisten en dividir la imagen de forma horizontal y vertical. Y en esas intersecciones donde se cruzan esas divisiones son los puntos fuertes de la imagen donde normalmente nuestros ojos van con más rapidez. Entonces es muy efectivo situar en estos cuatro puntos de intersección los elementos fuertes de la imagen. Y eso es lo que hace Eugene Smith en esta fotografía. También tenemos que aunque la imagen es estática, hay una cierta, digamos, velocidad o dinamismo que se enfatiza por la mirada de los personajes o se crea por la mirada de los personajes y ese dramatismo en la expresión. Y hablamos de equilibrio dinámico cuando, si pudiéramos dividir, por ejemplo, esta fotografía en dos, veríamos que a este lado, más o menos, tenemos un volumen que está equilibrado con este vacío. Es decir, que tenemos un equilibrio dinámico. También vemos que los personajes no posan, sino que parecen en una posición muy natural y eso le confiere un valor mucho más documental a esta imagen. Se trata además de un espacio vacío, o sea, un espacio en el que estamos casi envueltos en un ambiente claustropóbico o cerrado y eso hace que la imagen sea mucho más recogida, como mucho más maternal. A nivel enunciativo, hablamos, como les decía inicialmente, de lo que significa la imagen, ya no solo de lo que muestra, de algunos elementos que hemos ido mencionando también en otros niveles, pero que aquí cobran una especial validez, como por ejemplo la relación intertextual. Esa relación que se teje entre obras o imágenes de diferentes épocas y diferentes autores, como puede ser esta fotografía con la escultura de Miguel Ángel. Esa es una relación intertextual. O podemos ver, por ejemplo, la verosimilitud de la imagen que parece que nos dice esto está ocurriendo, o la actitud de estos personajes que mientras uno se ve muy débil, la otra se ve muy fuerte para tenerlo en los brazos. Entonces, a nivel enunciativo, podemos decir que es una imagen melodramática que remite al género, obviamente, de la tradición del arte religioso, iconográfico de la cultura occidental y que aplica muy bien el sistema de zonas. El sistema de zonas es una técnica que se utiliza sobre todo en imágenes en blanco y negro, en la cual logramos mucha gama de grises entre el negro más negro, que estaría, por ejemplo, acá en esta esquina, en las esquinas de la imagen, y el blanco más blanco que encontraríamos en la pañoleta de la mamá. Entonces, aquí vemos que hay una fuerte mirada del fotoperiodismo como un instrumento de concientización social, como un vehículo que puede movilizar la opinión pública para atraer la mirada de la gente que de pronto ha dejado pasar de largo con sucesos tan importantes y tan difíciles como puede ser una población envenenada por una empresa por más de 20 años. A nivel global, ya para concluir, podemos decir que esta es una imagen de carácter subjetivo. ¿Por qué subjetivo? Porque nos está mostrando como un punto de vista, obviamente, sobre los hechos que están ocurriendo ahí, que nos ofrece también en esa invitación crítica a mirar ese suceso, una lectura crítica de la imagen. Cuando hablamos de nivel global, a veces también hablamos en algunas imágenes de ambigüedad, en esta no se presenta. La ambigüedad es cuando la fotografía o la imagen se presta para distintas interpretaciones. Creo que en esta imagen queda muy clara y es muy directa el mensaje. Por tanto, la interpretación no da lugar a muchas lecturas, por lo menos desde el punto de vista referencial. En el nivel global, también analizamos muchas veces la autorreferencialidad. Y esto es cuando un fotógrafo o un creador de imágenes ya lleva mucho tiempo trabajando y muchas veces utiliza imágenes que ya ha hecho para hacer nuevas imágenes. Entonces, es como si se citara a él mismo o a ella misma. También es importante tener en cuenta que la imagen siempre nos muestra una porción de la realidad, no nos muestra todo lo que está ocurriendo. Entonces, cuando analizamos ya finalmente en el nivel global la fotografía, tenemos que analizar qué es todo lo que la imagen nos muestra, qué además tendríamos que ir más allá y mirar qué, por ejemplo, qué pasó con esta fábrica, qué pasó cuando se murió el hijo de esta señora con la vida de ella, si le dieron alguna indemnización o no se la dieron. Es decir, podemos también pensar en cómo ir más allá de esa imagen o si hubo otras imágenes de otros fotógrafos sobre este hecho, cómo podríamos compararlas. Y así podríamos cerrar finalmente el análisis de la lectura de esta imagen.